Pero ojo que la operación, atención a esta noticia, operación derribo de Podemos a sumar. Dice, los morados se desvinculan del acuerdo de coalición. Unas alianzas que son las que nos han permitido llegar hasta aquí. Es que nosotros tenemos muy claro que gracias a la unidad de las fuerzas progresistas y de las fuerzas de izquierda conseguimos algo muy importante que nos pedían la gran mayoría de la gente de este país, la gente trabajadora, las mujeres, y que hoy no tengamos un gobierno como el que supondría un gobierno entre el Partido Popular y Vox. Que los miléis hispanos no estén hoy en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que mantener esa unidad y el sentido de responsabilidad que eso implica es fundamental. Funcionó durante las elecciones y tiene que funcionar en esta legislatura. Yo me puedo imaginar que las distintas fuerzas políticas de izquierda de este Congreso presionemos para ir más lejos. Todas. Podemos, lo acabo de hacer yo mismo en mi intervención, y me parece que eso es absolutamente legítimo. Obviamente, me parece que sería, digamos, una mala noticia que esa unidad se rompiera. ¿No? Nosotros desde Cataluña y Ada Colau, la primera, siempre... Pero, ¿de dónde ha salido este espantajo de ti, amigos? Es que es impresionante. O sea, que no un gobierno migley. ¿Y qué queremos? ¿Un gobierno kirchner? Kirchneristas. Los que han arruinado a Argentina. Los que hacen que salten los garbanzos en los platos. Eso es lo que quieres. Y eso es lo que quieren para España. Y lo que van a hacer. Si en estos cinco años solo han traído más pobreza. Si ha subido el PIB un 4% y ha subido los impuestos un 27%. Y luego, encima, ha subido la inflación de forma desproporcionada. Dicen que el gobierno del progreso. ¿El progreso de quién? Para cuatro desgraciados que viven a costa de todos nosotros. Pero en todo esto hay algo muy bueno, amigos. Hay algo muy bueno. Bueno, atención que Podemos está en contra del pacto de Enzumari y Sánchez. Y lo ha dicho claramente. Y lo llevamos diciendo desde ayer. Ojo, que le puede saltar, se le puede estropear la fiesta por el lado que menos esperaban. Y el señor Iglesias ya le demostró en su momento a Sánchez, en el 2016, que no le iba a dar así de gratis llegar al gobierno. Podía haber dado los votos, acuérdese, cuando Sánchez pacta con Ciudadanos. Se lo podía dar, no se lo dio. Ni tampoco a la primera legislatura, perdón, en las primeras elecciones del 2019, tampoco. Por lo tanto, Podemos no puede estar a los pies de camallos de una traidora como Sumar. No. Porque se va a diluir como partido. Y si se va a entregar a Sumar, va a ser a cambio de ministerios y a cambio de los que los tengan en cuenta. Y si no, amigos, el señor Pablo Iglesias le va a cantar las 40 a doña Rogelia y a Satrapa de la Moncloa. ¿Qué opina usted? Es que me estaba acordando ahora del acto que tuvo Pablo Iglesias regalándole el Juego de Tronos al rey Felipe. Y esto ni más ni menos que es un Juego de Tronos realmente lo que está ocurriendo. Aquí los marqueses de Galapagar pueden ser los Lannister, por ejemplo, que están cuidando su castillo, que ese casoplón siga soportado por el contribuyente español para que Pablo Iglesias vaya a retosar con la mujer roja. A ver si se me entiende también los seguidores de la serie, ¿no? Y lamentablemente dentro de ese juego de traiciones también está el dinero. ¿Y por qué es el enfrentamiento, Jesús? Por el tema ni más ni menos que el Ministerio de Igualdad. Esto es el tema. Son 22.318 millones que maneja el Ministerio de Igualdad de 2020 a 2025. Es un dineral. Y ahí es el tema. Es el tema del dinero, básicamente, esa gran disquisición que hay entre Podemos y Sumar. Pues vamos a continuar, amigos, porque es que ese acuerdo, ojo, que es un acuerdo de perroflautas totales. El acuerdo entre Sánchez y Sumar. Pero es que Podemos dice que no es suficiente. Y le voy a decir un poco lo que significa ese acuerdo de perroflautas, porque directamente va a suponer 60.000 millones de euros más. Que van a salir, sobre todo, de su bolsillo, de todos ustedes. Mire, le van a coger, le van a meter la mano aquí, le van a sacar la cartera y le van a decir, a ver, ¿cuántos billetes de 50 euros tienen? Pues para mí. Eso es para que lo vayamos entendiendo. Y luego, encima, no van a endeudar. Porque van a hacer lo mismo con Europa y con la deuda pública.